Hola mi gente, hoy estamos aquí en la ciudad de Bahía de Caraques y con los panas venimos a hacer unas preguntas sobre qué opinan sobre el paro que hay hoy en día. Como pueden ver estamos haciendo ejercicio y vamos con la siguiente confirmación. Aquí estamos con el pana Javier Macías. ¿Usted qué opina sobre el paro que hay hoy en día y que no era clase? Bueno, yo opino seguramente con las noches, con los televidentes presentes aquí. Bueno, yo opino que el paro ha sido una de las situaciones más gatistas que hemos tenido en los últimos años en Ecuador. No se vio ni con Rafael Correa y se viene a ver con este mago, mi amado Lenín Moreno. Lo que pasa es que ahora los indígenas están invadiendo y ya, pues estos son los mares que no nos dejan laborar con nuestro trabajo día a día. Y por ahora estamos sufriendo descansez de alimentos, de trabajo y no hay trabajo. Por lo cual se ven los famosos y llamados saqueos en las ciudades como Guayaquil, Quito, Machala y entre otras más. Y lo que queremos es que haya paz y que no se devuelva a Ecuador un país demasiado violento. Bueno, yo al saqueo no, porque eso es violar el derecho de esa persona que tiene ese negocio. Tanto como a ella como a uno nos va a cooptar. Tanto a ella como a perder eso y a uno por cometer el delito de perder el respeto a eso. Bueno, el mensaje es para las monedas que mantengan la calma y que no haya más matanza. Y ahora, no se generen más homógenos, no se generen más homógenos, no se generen más homógenos. Bueno, bueno, este es un buen mensaje de nuestra pana y vamos con los dos. Nos encontramos aquí con mi pana, Carlos Julio, para preguntarse una pregunta. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando aquí en Ecuador sobre el paro del movimiento indígena? ¿Qué opina usted, compañero? La verdad, la verdad que ese paro está bizarro. Por un lado bien y por otro lado mal, porque por un lado estamos reduciendo el consumo del éxito de carbono en los carros y en los buses, pero por otro lado estamos siendo perjudicados como humanidad y como seres humanos. Por un lado bien, porque estamos en el modo de ir a realizar muchas cosas importantes por el motivo de que los buses no estén trabajando, porque hay muchos saqueos en los pibes, en las farmacias. Y hay que hacer conciencia, ¿no? Somos un país democrático y por culpa de un presidente que no sabe hacer sus cosas niñas estamos pagando. Sé que nadie es perfecto, todos tenemos equivocaciones, pero este presidente está haciendo unas borradas horribles. Y un mensaje para la humanidad es que no fumen, no tomen, no jueguen con rugas, sean fieles y que hagan series en Netflix. Eso es lo más importante que andar saqueando y asistir. ¿Cree usted que llegaremos así, como Venezuela, a la crisis totalmente mala? Si seguimos con estos paros, ya llegaremos, porque somos un país rico en materia prima, exportadores, creo que si vivimos en un presidente, pues lo realzaremos, pero si no, pues las pruebas vamos a seguir para abajo. ¿Cuál crees que sea la solución para estos casos? Pues que el presidente renuncie. Creo que los ambientalistas han de estar felices por lo que se está reduciendo un poco lo que es el movimiento de carros, de motos, se está utilizando lo que es la bicicleta, pero nada, pues hay que ser consciente y ser consciente. La vida es muy corta y hay que ver las otras generaciones. ¿Qué opinas sobre la quema del bosque amazonas mundialmente? La verdad es que ahora en día hay que ser consciente, las personas solo vivan por conveniencia y prefieren ser pendiente de otras cosas, parándolas, películas, en vez de ayudar al planeta. Y eso es algo, a ver, se ve reflejado hoy en día, a ver, ya, pues, eso es demasiado difícil. Ya las personas vivan, tú sabes de lo terrible que hay en las inforestaciones, pero ellos no toman conciencia. Lo que preocupa de las personas para todos los animales, los oreos. Claro, lo aducho, es complicado de otras personas. ¿Y conciencia de los oreos? Claro, hay que tomar conciencia. Un mensaje para Lenín Moreno. Que se los chupen como Joretto y que ya que dejen la presidencia, que ya tuvo su chance, que ya la cagó.